muy buenas a todos y bienvenidos a la píldora de esta semana en el vídeo de hoy hablaremos de un tema que está al otro lado de la cadena en todo este camino de manejar correctamente tus finanzas personales hemos visto desde cómo pagar tus deudas ahorrar hasta incluso cómo educarte para tener unas bases sólidas pero te pasa que a pesar de no tener deudas te sientes corto de dinero esto puede deberse a que tienes una carga alta de gastos hormiga que aún no has identificado porque su nombre como lo dice son micro gastos que aparentemente no significan un gran gasto por sí solo pero que al replicarse de manera recurrente tu flujo de caja se va drenando lenta e imperceptiblemente a continuación veremos qué son los gastos hormiga qué impacto tienen en tus finanzas y cómo reducirlo sin impactar tu estilo de vida de manera drástica antes de empezar invierte tu like y suscríbete para ayudarnos a crecer más y poder llegarle a más personas activa la campanita y comparte este vídeo con otras personas que también les interese mejorar sus finanzas personales qué son los gastos hormiga los gastos hormiga son aquellos gastos rutinarios y que están fuera de nuestro presupuesto pero que por su bajo valor no vemos inconveniente en tenerlos por lo general son pequeños gustos que nos damos durante el día estos pueden ser desde tu café en las mañanas mientras vas al trabajo un cigarrillo después de almorzar o un mecato en las tardes entre otros cómo afectan los gastos hormiga en nuestras finanzas si crees que un café diario que cuesta tres mil pesos no es mucho dinero y que no impacta en tus finanzas basamos a hacer el ejercicio de analizar este gasto y según el resultado déjanos saber en la caja de comentarios qué harías tú con este dinero supongamos entonces que de camino a tu trabajo compras un café diariamente serían tres mil pesos por cinco días a la semana eso nos daría un total de 15 mil pesos si los llevamos a valores mensuales serían 60 mil pesos ya que son cuatro semanas al mes aproximadamente este valor lo multiplicamos por 12 meses y nos daría la suma de 720 mil pesos al año comprando un café de tres mil pesos si hacemos este ejercicio con otros gastos como un paquete de mecato y una gaseosa fácilmente te puede costar 5 mil pesos y la suma anual nos llevaría a tener un millón 200 mil pesos como gastos hormiga cómo controlar tus gastos hormiga identificar cuánto dinero se está yendo en los gastos hormiga no quiere decir que no puedas comprarte pequeños gusticos sino que es importante que hagas un presupuesto mensual de tus finanzas y sepas dónde estás poniendo tu dinero identifica tus ingresos y destina los de manera responsable a tus gastos fijos como la factura de tu celular o la hipoteca en tus gastos variables como los servicios públicos en tus ahorros y por último en diversión de esa manera podrás controlar responsablemente tus finanzas personales si quieres que en otro vídeo expliquemos cómo hacer tu propio presupuesto mensual déjanoslo saber en la caja de comentarios si te gustó este vídeo deja tu like y suscríbete activa la campanita y comparte este vídeo en tus redes sociales para llegarle a más gente no olvides seguirnos en nuestro instagram como arroba money pills punto blog y visita nuestro blog en money pills blog punto com donde publicamos historias reales sobre finanzas personales de las cuales podrás aprender de manera fácil y divertida nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias y